Música Hello ladies and gentlemen, Eddie here bringing you a new gameplay commentary on Hillary Ah, que dijeron, esta es la verja ven chico gringo Nah, como están ya se las saben mi nombre es Eduardo Teniendoles aquí un nuevo gameplay comentado para gameplay mexicano Tal vez se acuerden de mi, tal vez no lo hagan Soy el wey de TheMexGameplay Es un huevoto totote que no subía video Y pues hagan de cuenta que, si el tipo que grababa con una papa Pues ahora estoy grabando con una HD PBR Se nota bastante la calidad Y pues, hace mucho que no subía video y el hasta acá me dijo Oye wey no quieres volver a subir videos a gameplay mexicano y acá de Oh dios mio, claro que si Entonces pues se me ocurrió subirles algo diferente No nada más Call of Duty porque, bueno no es algo diferente porque yo sé que el canal también ya había Este, 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 el Viner ya había subido algo de Halo Reach Pero a mi se me antojaba ya subirles algo de Halo Reach Porque solo estar viendo Call of Duty como que cansa ¿no? No, no sé, yo sí pienso como que hay que darle más variedad a las cosas Porque jugar, ver una sola cosa siempre, siempre estar con lo mismo Como que cansa y empieza a cansar Es por eso que yo, este, pues siempre alterno los juegos Acá de Call of Duty Black Ops y luego Halo Reach y luego Black Ops y luego Halo Reach Y luego Black Ops y luego Black Ops y luego Halo Reach y luego Halo Reach y luego Modern Warfare 2 Ese no tanto porque me caga Pero bueno, así me estoy más o menos Así que pues lo que les digo es que hay que darle variedad a las cosas Para que todo más sea, para que todo sea más entretenido Y lo mismo aquí, un poquito de videos diferentones Disculpen mi voz, se me hace como que ando medio ronco Siento como que me voy a enfermar o algo Pero bueno, este, como les digo les traigo aquí un juego de SWAT Un Team SWAT en Sword Base de Halo Reach Este, y pues básicamente les quería venir a hablar en este video Sobre algunas cosas acá Este, como les digo Puntos a favor, no puntos a favor Más bien cosas que, para recomendarles el juego O cosas así de diferencias O cosas que le, que Call of Duty debería de tener de este juego O puntos a favor o cosas así, no sé si me expliqué Pero bueno, pues más o menos para verles empezando acá unas cosillas De hecho si les quería venir a hablar así directo de Halo Reach Pero no sé por qué ahorita estoy trabado, no recuerdo Vengo medio cansado, vengo de la escuela de hacer un video Y quién sabe qué cosas Entonces pues les vengo aquí a hacer un videito rapidito De 6, 5 minutitos Y pues básicamente nomás venía a hablarles aquí de Halo Reach Que por ejemplo Algunas de las cosas que a mi punto de vista Hacen a Halo uno de los mejores juegos Uno de los mejores shooters que he jugado en mi vida Es la forma de hacerlo O sea, es frenéticamente Es un juego frenético No como Call of Duty Es un poquito más lento Pero igualmente te sientes acá de Oh, 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 oh Por ejemplo cuando sacas triple kills O exterminations O kill tacklers Se siente chido que una vocecita te diga Extermination Y acá en Modern Warfare nomás sale una imagincita acá que dice Triple kill Y pues por eso les digo Te mete más emoción sacar las kills Aparte que aquí es mucho más difícil sacar una triple kill O una extermination Que en Modern Warfare Que acá Este con una granadita O con un rifle de asalto Te haces una quad feed a Carlo Luego Aquí es bastante más difícil tener una triple kill Con sniper En primera Acá de Un colateral pues de triple kill Es bastante difícil La bala si los atraviesa Pero es difícil tener a los tres güeyes así En filita no como Bueno en realidad en Call of Duty tampoco es que sea tan fácil De todo el tiempo De todo lo que llevo jugando en Call of Duty en mi vida He tenido un triple Pero bueno como les digo Es algo difícil Es un poquito más difícil jugar en Halo En Halo Que en Call of Duty Así que Si los que quieren tener un red Un poquito de más red en un shooter Váyanse a Halo Reach O a cualquiera A Halo Reach O a Halo 3 O a Halo 2 No recuerdo El Halo 2 creo que también Es un muy buen jugador Multijugador Pero no me acuerdo hace mucho que no lo juego Pero les digo Si quieren un poquito más de batalla Ay cabrón me di un calabro en el pie Si quieren un poquito más de reto En un shooter Les recomiendo que vayan y jueguen a Halo Halo Reach Bueno o sea un shooter diferente Shooter futurista Porque si quieren un poquito más de reto En cuanto habilidad entre comillas Vayan y jueguen Battlefield O cosas así Pero si quieren así un poquito de diversión Extra Loca también Les recomiendo que jueguen Halo ¿Por qué? Porque aparte de que La campaña es muy buena Las campañas siempre han sido muy buenas Del multijugador Es completamente adictivo Es estúpidamente adictivo Casi tanto como Call of Duty O sea para mí Fue de los mejores shooters que he jugado Y se los digo porque Aparte de tener el matchmaking normal De los mapas que Que tienes acá Que ya vienen con tu disco Aparte tiene una opción Que se llama Forge Forge Para los que no lo conozcan Es acá para Un mundo abierto Donde tú puedes modificar mapas O construir mapas A tu gusto A tu imaginación O sea te hace acá Te hace que tu imaginación florezca Pero perra O sea tú puedes crear un mapa Justo justo como lo viste en tu cabeza Y ahí estás Y puedes jugar con tus amigos Este El modo de juego que quieras Este Duelo por equipos Free for all Este Hay zombies O sea hay zombies ¿Qué más pueden pedir? Hay zombies No es grave Pero si se los recomiendo Es uno de los puntos Que en mi opinión Call of Duty Le debería de copiar Debería de tener Un editor de mapas Claro que así creo Que estarían perdiendo Con los DLCs Pero Me agradaría bastantito Que Call of Duty Metiera un editor de niveles Como este Porque le daría más vida Y lo haría mucho más Entretenido al Call of Duty Así que Pues Creo que el video Ya se va a acabar Y pues Espero les haya gustado el video Por cierto Antes de que Comente el clásico No mames Voy a ver Sin nuevo En Call of Duty Ya te parto la madre Me duele madre Yo no sé jugar Halo Reach Se los pongo de una vez Les puse esta partida Porque La neta me agradó Porque tuve varios triple kills Dos de hecho Y me fue bastante bien Así que Pues bueno gente Comenten Piquenle me gusta Suscríbanse aquí En PlayMexicano Rolónse por mi canal Si quieren Están en la descripción Esas cosas Bla 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 Y les recomiendo Que jueguen Halo Reach Pruébenlo Réntenlo Piénselo a sus amigos Y esas cosas Saludos gente Cuídense